Estimadas maestras y maestros, directoras y directores, supervisoras y supervisores, trabajadores de apoyo a la educación, madres y padres de familia, tutores, queridas y queridos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El próximo 24 de agosto iniciará a distancia el ciclo escolar 2020-2021 en educación básica, como lo ha definido la Secretaría de Educación Pública para evitar la propagación del COVID-19 y así cuidar lo más importante que tenemos, la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Esto es un gran reto, sin precedentes en el sistema educativo, no solo en el Estado de Oaxaca, sino en el país y en el mundo entero, que estoy seguro saldremos adelante, pues cuando los oaxaqueños trabajamos juntos, logramos nuestros objetivos. Hoy, la cruzada es por la educación y en ella participamos todas y todos. En este sentido, las maestras y los maestros son insustituibles, son la fuerza del proceso educativo, ejemplo de responsabilidad, trabajo y amor a la profesión de enseñar por vocación. Juntos con ellos, las autoridades municipales y escolares, padres de familia, madres de familia, estudiantes, la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Montezuma Barragán, y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública, trazaremos la ruta para una buena educación en estos tiempos de pandemia y confinamiento. La herramienta principal serán los libros de texto gratuitos y el uso de todas las herramientas tecnológicas y pedagógicas que estén al alcance de las maestras, maestros y sus alumnos, como son las televisiones y radios estatales, internet, periódicos murales, narrativas locales, cuadernillos, y toda aquella herramienta que pueda surgir de la vasta experiencia de las maestras y maestros de Oaxaca. El apoyo de las madres y padres de familia en esta primera etapa será también fundamental. Gracias por su paciencia. Sepan que para el gobierno que encabeza el maestro Alejandro Murat Hinojosa y para el gobierno federal que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero es la vida y la salud. Por eso, no se regresará a clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde y estemos de acuerdo todos quienes formamos parte del proceso educativo. Las y los invito a que juntos consolidemos las actividades de la educación a distancia, superando las limitaciones que tenemos en el presente, a través de nuestras fortalezas como el trabajo colaborativo, la familia, la empatía y la solidaridad, juntos por la salud y la educación de nuestras familias, saldremos adelante. ¡Gracias!